para construir momentos bueno acá estamos como le había comentado después de varios esfuerzos llamados telefónicos, hablados con el representante no, no tanto no es para tanto pero estuviste complicado siempre que me llaman bien, tratito bien no, no yo siempre si, trato de estar a veces se complica un fin de semana bastante largo y con muchas cosas lindo, lindo, si la verdad que sí, la verdad que venimos ya de 15 días a 20, arrancamos con los torneos allá y bueno, nos bajamos un sábado a la noche y ya el domingo trabajamos, lunes, martes y no paramos y bueno, pero bueno, cosas lindas porque son actividades, son actividades deportivas que nosotros siempre queremos tener y que siempre decimos que es bueno para nuestra ciudad, así que bueno, en buena hora que estén, que se puedan disfrutar y que la gente pueda verlas, disfrutarlas. Vamos a arrancar por el principio, mirá, tenemos unas imágenes, a ver, mirá, bole su 15 compañía general, sí, bole salto allá en los torneos, una final espectacular, realmente hicieron un campañón las chicas, así que mis felicitaciones para el equipo, para la chica, para el profe, los profes, Bárbara Pacha, gimnasia, perdieron con más chiquita, gimnasia deportiva, también nos tiene, crecer, nos tiene acostumbrados todos los años, medalla, la verdad que un nivel espectacular, tanto crecer como gimnasia de acá, siempre, todos los años nos representan. Están peleando el podio. Están siempre en el podio, si no es medalla de oro, medalla de plata y si no es medalla de bronce, pero siempre están ahí. Así que, bueno, la verdad que felicitaciones a los profes, a todas las chicas que, bueno, que practican ese hermoso deporte. La verdad, tenemos más medallas. Sí, muchas, hay muchas. Gracias a Dios, este año... Bueno, eso es en la playa. ...batimos récord. No, esa es la foto antes de venirnos, que hicimos grupal, donde este año estuvimos enfrente de lo que es el Hotel Riazor, está enfrente de lo que es el shopping, que se hizo en el lugar donde estaba la terminal de Mar del Plata, un lugar hermoso, hermoso, pleno centro, y bueno, cruzamos ahí a la escalinata que había como para poder sacar toda la foto grupal, donde hay 143, la delegación estaba compuesta por 143 personas. A pesar de que tuvimos una etapa interregional, que el año pasado no habíamos tenido, el año pasado llevamos 168, pero bueno, gracias a Dios pudimos llevar mucha gente y... Y conseguir una etapa, la verdad, pero aparte... Sí, sí, pero yo siempre... Los resultados sí, son los de menos, pero... Es anecdótico, es anecdótico. Hoy está bien, es lindo, es motivante, te da fuerza para seguir, tiene muchas cuestiones de lo que es lo emocional, pero yo siempre digo que el hecho de poder estar allá, de poder disfrutar de estar en una delegación, de poder ajustarse a la convivencia, a conocer un montón de cosas, Tato, hay muchas cosas que superan la parte deportiva. Muchos chicos de los que llevamos este año no conocían el mar. Entonces, digo, a ver, el plano deportivo pasa un segundo plano. Y bueno, siempre digo lo mismo, el hecho de que puedan competir, que puedan disfrutar de esa experiencia, de vivir eso, es inolvidable. Yo creo que se lo queda para toda la vida y siempre van a recordar estos momentos. Y bueno, nosotros somos los responsables de que esta sea una linda experiencia, una experiencia inolvidable, feliz para ellos y que, bueno, si los podemos seguir reteniendo en el deporte y seguir formándolos desde el deporte, educándolos desde el deporte, bienvenido sea. Pero si no, darle una linda experiencia de vida. Mirá. Sí, con Julián, es tan largo, medalla de oro. La primera medalla, conseguimos. Esa es la primera. El primer día, bueno, empezamos con todo, empezamos con todo. Ya el primer día arrancamos con Julián con una medalla de oro en salto en largo, sí. El Juli. Bien. Muy bien, sí, muy bien, muy bien. Yo digo que es un diamante en bruto. Hay que pulirlo, sí. Hay que pulirlo mucho, sí, sí, ya no tiene, no, a ver. Es un chico que, gracias a Dios, en la escuela los profes pudieron detectar el talento ese y pudieron llevarlo al atletismo y llevarlo al salto en largo porque es un jugador de fútbol, le gusta el fútbol y bueno, y convencerlo de que pudiera hacer salto en largo, que hiciera salto en largo. Es cierto. Y sabíamos que por la medida que tenía iba a estar ahí, ¿no? Que no le podíamos asegurar que iba a ganar. No, no, no. Pero sí que iba a estar ahí, entonces convencerlo para que en vez de que juegue al fútbol vaya en salto en largo. Entonces, gracias a Dios, un puntapié como para que él diga, aparte del fútbol, puedo hacer salto en largo y realmente pulir esa técnica y mejorarla en la toma de tabla, en la carrera, un montón de cosas y puede llegar a tener grandes logros. Y no sé si está, pero metimos la segunda con Lula. Con Lula. La segunda de oro. La segunda de oro, sí, sí, Luli, fenómeno. Bueno, sí, sí, medalla de oro también. Y bueno, estuvimos en la presentación también con ella en el escenario, donde junto al gobernador le apretó el botón de comienzo de los juegos. Y estuvimos charlando también a la salida de ese acto con el entrenador de la selección argentina, en la cual, bueno, pidió los datos, estuvimos charlando con él y quiere tener una concentración ahora a principios del año que viene, en Mar del Plata. Y bueno, la idea es esa, la idea es que podamos hacer conexiones, que puedan tener alguna expectativa de tener alguna otra cosa que, bueno, que a través del deporte se pueda conseguir, ¿no? Cierto, experiencias muy positivas de ahí. Sí, totalmente, totalmente, desde el grupo, desde la delegación. Y vuelvo a reiterar lo mismo, esto, gracias a Dios, pudimos hacer esto porque tuvimos la decisión política de nuestro intendente de apoyar a los juegos. Porque no lo olvidemos tanto, esto lo resalto siempre y lo digo, porque otros municipios no pudieron participar porque políticamente el intendente dijo, no, no estoy de acuerdo con los juegos bonaerenses y nos los mandó. Y quedaron un montón de chicos afuera. Y esto creo que es un acierto, el apoyo a los juegos bonaerenses, porque, bueno, le damos la posibilidad a muchos chicos a que puedan vivir esto. Es cierto. Bueno, seguimos andando el camino. El viernes boxeo. El viernes arrancamos un boxeo. Permitime que te haga una aclaración. Hay más medallas. Sí, sí, por supuesto. Tenemos medallas importantísimas. Y bueno, ahí no están las imágenes, pero sí. Sí, hay más medallas. Sí, sí, ni hablar. Muy valorables. Y toda la delegación, el comportamiento excelente. Seré. ¿Y el año pasado los chicos llevaron el mejor comportamiento? El año pasado tuvimos, claro, nos entregaron la Copa Fair Play. Sí, sí, la Copa Comunidad, que es la copa que significa Fair Play. Y que, bueno, vemos este año, no tuvimos muchos, a lo mejor, deportes de contacto. Y eso es donde más, eso tiene más influencia. Pero la verdad que es muy importante eso. Bueno, lo que uno ve es que a medida que avanzan las etapas, los chicos se preparan más. ¿Quieren llegar? Sí, sí, sí. El fútbol, por ejemplo. Sí, sí. Sea casi profesionalizado. El fútbol, el volei, el handball. El fútbol, yo veo que cada vez es más difícil llegar. Sí, sí, por eso. Y a veces, el otro día, cuando estaban las chicas jugando que perdieron la final contra más chiquita de volei, lloraban. Y yo entiendo. Sí, sí. Perder en la final no es agradable para nadie. Para nadie. Y entendemos el momento, la situación, todo. Pero, digo, llegar a la final, hacer todos los partidos de la competencia, es más que importante. Y ser el segundo, o sea, creo que hay que rescatar eso. Es decir, porque después pasan los años y cuando vos ves que después no podés llegar a disputar en la final, te das cuenta del valor que tenía en la final en ese momento. Claro, claro, por supuesto. Entonces, uno que la ha vivido y que la ha tocado, y cuando pasan los años y vos cuesta llegar, cuesta volver a disputar en la final y te das cuenta del valor realmente que tenía ese segundo puesto. Sí, pero fíjate, salvando la distancia, el tiempo que tardó Argentina a conseguir un nuevo título mundial, la cantidad de tiempo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ahí recién nosotros valoramos lo que es poder jugar una final y poder volverla a ganar. Y Argentina perdió finales. Perdido finales en el 90, perdido finales en el 2014, y sin embargo, ¿me entendés? Y hay que estar, porque hay que llegar ahí. Sí, sí. Y permíteme que voy a hacer otro punto que la familia, la familia que ha ido, la que ha acompañado desde acá, el apoyo que hemos tenido, la verdad, realmente muy, muy importante y agradecerles, agradecerles porque nos sentimos muy acompañados y muy apoyados con ella también. Bueno, la verdad que una gran experiencia y aparte una hermosa experiencia, primero para los pibes, ustedes el acompañamiento que tienen. Sí, realmente, para nosotros es importante, porque más allá de que uno trata de estar acompañándolos a todos, a veces es importante que esté la familia, porque, o de acá mismo, es decir, apoyándonos y dándonos ese aliento, porque para ellos, para los chicos, saber que, bueno, están representando nuestra ciudad, que están dentro de una delegación, que están, tienen un objetivo en común, el importante es que ellos se acompañan, a voles fueron todos, cuando ganamos fútbol, PSD, fueron toda la delegación de salto apoyando, y realmente fuimos perdiendo hasta los últimos cinco minutos, y dieron vuelta, en cinco minutos dieron vuelta al partido, fue algo totalmente extraordinario, extraordinario, así que, bueno, todas esas cosas me parece que son importantes, que los chicos la puedan vivir, que puedan saber que dentro de un campo de juego pueden llegar a encontrar un futuro, puedan llegar a educarse dentro del deporte, a encontrar un montón de oportunidades, y bueno, realmente esto es para eso, y festejo, y la verdad me pone contento de que se pueda seguir realizando. Exacto. ¿Cuesta llevar a los chicos al deporte? ¿Cuesta? Cuesta, cuesta ahora más que antes, sí, porque ahora tenemos un montón de otras distracciones, antes nosotros nos damos una pelota y éramos felices, y estábamos todo el día con la pelota, hoy tienen un montón de otras distracciones, entonces es más difícil por ahí seducirlos con un deporte, entrarles, convencerlos, motivarlos, porque tienen un montón de otras cosas. No obstante, creo que nosotros en Salto estamos bien, si bien no hay que conformarse, hay que seguir siempre insistiendo y mejorando, y tratar de ser ambiciosos en ese aspecto, de tratar de ir buscando nuevas cosas, y llevar más cantidad, y que más gente practique el deporte, y buscar diferentes franjas de etaria, porque este año llevamos muchos adultos mayores, claro, nos representaron en Tejo, en Mus, en Zapo, en, ay, parate que no me acuerdo, bueno, unas cuantas, y eso es importantísimo, importantísimo, los adultos mayores, ¿a partir de qué año los adultos mayores? Es de 60, los adultos mayores de rollo dulce, yo puedo participar en el año, claro, sí, más vale, sí, estaban buscando uno bueno que haga fútbol tenis, o algo así. No, no, yo soy bailarín de folclore. Ah, bueno, bueno. Bueno, mira, bailamos folclore con los muchachos. Entonces, tranquilamente podés estar participando, compartiendo una final provincial allá en Mar del Plata. La verdad, no sabía cuál era el franja hectárea, bueno, ahora tengo 61 ya. Y bueno, ya podrías haber participado este año. Bueno, no importa, me voy a preparar y el año que viene vamos a estar compitiendo en Mar del Plata por, no es más tu amigo abuelo, ¿no? Está todos juntos, juveniles, cultura, adultos mayores, ahora hay intergeneracionales, jugar con el nieto, en diferentes disciplinas, eso ha cambiado, pero no, la esencia la verdad que sigue siendo la misma. Sí, sigue siendo la misma. Bueno. Así que bueno. Me alegro muchísimo que hayan tenido la experiencia, que haya sido muy positiva. Bueno, seguí contando más. Arrancamos. Arrancamos el viernes, el viernes con un festival de box, que ya habíamos realizado hace un tiempo atrás, este es el segundo que hacemos. ¿Qué lugar? La gente está muy contenta con el lugar. Sí, el polo la verdad que en aquel momento cuando se hizo la, no la inauguración, sino la puesta en funcionamiento del polo, con el intendente, con Camilo, con la gente que está trabajando día a día, que estamos tratando de poderlo mejorar y terminar y todo eso, dijimos que era un ante y un después. Y realmente fue un ante y un después. Es un ante y un después para nosotros en la parte deportiva, en la parte social. Hoy ahí están haciendo actividad más de 800 pibes que pasan a diario por semana, tanto con el CEF, que tiene la sede ahí, como los talleres municipales. Así que bueno, el festival de box es, digo que una de las cosas que por ahí nosotros siempre tuvimos ganas de hacer y que queríamos, y era la incógnita de ver cómo, y realmente cómo funcionaba. Claro, es un lugar amplio, pero bueno, la vez pasada se metió, calculamos entre 700 y 800 personas. Esta vez hubo un poco menos, pero lo mismo, muy buen marco, muy lindas peleas. Y bueno, la verdad que a seguir trabajando con eso, felicitarlos, bueno, a Pablo Chiaro, a Tico López, a Cachi, a la gente de la Subcomisión Municipal de Box, todos los que hacen posible de que el boxeo, hoy por hoy, esté, yo digo, jerarquizado. Jerarquizado quiere decir que podamos tener una libreta, que podamos tener una licencia, que se controle, que esté federado, que como corresponde, que tenga un seguimiento y una organización, y eso realmente es importante. Y hacerlo de esta manera, más allá de que puedas ganar o perder las peleas, ¿no? Pero estar tranquilo de que las cosas... Pero tuvieron chicos que estuvieron en Sport viendo el trabajo, la cantidad de chicas que han tenido. Muchas. Y bueno, chicos tenían la casa, ahora se trasladaron a Sport y tiene muchos chicos, muchos chicos, y un lugar mucho más amplio. Sí, y hay varios profes que enseñan boxeo y que, bueno, tranquilamente podían estar en los festivales y eso, pero ya te digo, espero que en el corto plazo puedan más gente de las que veo que están entrenando, decir, todavía no peligro, que puedan estar debutando y haciendo... Haciendo una exhibición o lo que sea. Haciendo lo que sea la exhibición y pudiendo encaminar al centro del deporte, si el boxeo o el boxeo, o el que sea, pero tener esa... Esa exhibición. Bueno, handball. Handball. Gran fin de semana. El handball de salto ya hace unos años que viene... Creciendo. Claro. Con el profe Carlitos de los Santos y el grupo de chicos y chicas que tiene. Es un trabajo que hacemos entre el municipio y el CEF. Ahí están las chicas. El otro día estuvieron jugando la final y realmente lo hicieron de una forma extraordinaria. Perdieron ahí por tres puntos contra Cobra de Colón. Así que, bueno, yo no estuve viendo el partido. Fue muy peleado, punto a punto y, bueno, realmente ahí terminaron ahí a tres puntos. Pero excelente el trabajo del profe, de las chicas. Hay mucha cantidad de gente que practica handball y que entrenan todos los días en el polo y entrenan hasta las once de la noche, que realmente... Ahora, por lo menos, el tiempo es lindo, pero ya en invierno era otra cosa. Y ahora, por lo menos, se lograron cerrar la parte que faltaba allá. Sí, ahora es otra cosa. Es otra cosa, sí. Sí, sí, gracias a Dios ya. Y bueno, todos los que vienen, esta es una liga que es regional y todos se van maravillados del lugar, de la cancha. Tenemos que hacerle cositas y mejorar en algunos aspectos. Muchos detalles. Tenemos ya la pintura también del piso, varias cosas que se pueden ir mejorando y que hacen a que se pueda desarrollar el mejor nivel del deporte, ¿no? Pero realmente destacar lo que han hecho las chicas. Impresionante. Realmente han jugado muy bien y, bueno, ya no es la primera vez que llegaron a la final. Y estar ahí, como yo te digo, hoy, sí, estamos con la bronca de haber perdido por tres puntos. Sí, sí, está bien, pero llegaron a la final. Hay muchos equipos que no juegan a la final. Juegan dos nada más. Claro. Es regional esto. Sí. Juega Rojas, Colón, Salto. Colón, Chacabuco, Junín. No, no sé, es bastante amplio. Sí, tiene Santa Fe, tiene varios jugadores. Así que, bueno, es muy importante lo que lograron. Así que, bueno, y lo importante también que hay grupitos de chicos más chicos que vienen empujando atrás. Empujando. Exactamente. ¿Varones? Varones también, sí. ¿También? Sí, varones. La mayoría varones. Interesante. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, bueno, y después ese día también se jugó la final que jugó Chacabuco y Junín. Ajá. Y ganó Chacabuco. Creo que, a ver, lo tengo anotado acá. Rivadavia de Chacabuco le ganó a Junín. Sí. ¿En varones? En varones. Sí, sí. 25 a 22. Y las chicas perdieron 16 a 13. Pero, bueno, partido bastante intenso, muy parejo, muy agarrido, muy parejo. Y están jugando un nivel que, bueno, dentro de lo que es el handball regional y la liga, y esta liga, es, está muy bueno. Así que, y van a entrenar, tenés que ver que van todas. Sí, la agarran, la agarran. El viernes, te cuento una, por ejemplo, que realmente uno le llena de satisfacción esto, porque realmente se ponen la camiseta y tienen ese sentido de pertenencia que uno quiere que tengan con los lugares, con el poli deportivo, con el poli deportivo. A veces uno reniega mucho en el poli deportivo cuando rompen los baños, cuando hacen esto. Acá las chicas, por ejemplo, el viernes de la noche se terminó de juntar todo del boxeo a las 5 de la mañana. Estuvo Tico y, bueno, y Pablo, hasta las 5 de la mañana. O sea, vos sabés, eso había quedado, vos sabés que en un festival de boxeo hay coca. Bueno, aparecieron los chicos, compañeros de las chicas de handball, con trapo de piso, escoba, trapear todo el gimnasio para las 2 de la tarde, estar jugando la final. Entonces, eso te dice, te demuestra que hay un sentido de pertenencia que se está creando y que es muy importante que nosotros podamos hoy estar trabajando sobre eso. Y llegan a ese lugar casi de ellos. Exactamente, y eso es lo importante. Lo importante es porque lo van a cuidar, porque lo van a valorar y porque son parte del proyecto. Y está hecho para ellos, para que puedan desarrollarse este tipo de actividades y que podamos tener la posibilidad de tener una final regional como tuvimos este año. Cierto. Ahí están las chicas de handball que perdieron con el profe, con Carlitos de los Santos, con Camilo. Estás robando cámara ya. Sí, también. Nosotros fuimos a apoyarlas y, bueno, estar acompañándolas ahí. No, 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 trabajan. Es un grupo que, la verdad, se genera sus cosas y van para adelante. O sea, trabajan, viajan, porque eso significa muchos viajes, muchos viajes de semana que le tienen que restar seguramente a la familia, a los hijos, a todos, y sin embargo, están ahí. Así que, bueno, yo felicitarlas y, bueno, desearles lo mejor, porque que sigan así. Las preguntas son las de Rojo. Las de Rojo. Las de Rojo, sí. Las de Rojo no son el equipo de sal. Sí, sí. Las otras son las. Bueno, y después tuvimos MBT, MTB. Y después tuvimos Rally Series. Rally Series fueron dos fechas en una, en realidad, fecha y media. Se corrió el domingo. Se corrió, claro. El sábado se... No, se corrió el sábado y se corrió el domingo. Ah. El sábado, bueno, esto es Rally Series, Colo Gastón Buso, el organizador y el dueño de la marca. Esta era una fecha que se vea suspendido por un mal tiempo y que, bueno, se juntó con la fecha final. Esta es la fecha final, acá se definía el campeonato. Se hizo media fecha, o sea, el sábado se recuperó la fecha hasta que se había suspendido y el domingo se hizo la fecha final. Se corrió la fecha completa. Exactamente. Tienen dos características diferentes. La del sábado fue más rural y la del domingo más monta. Y es decir que el domingo hubo más sendero, fue más trabado y, bueno, tuvimos ahí una difícil que fue con el tema de la lluvia. Claro. Nos corrió el agua, pero se pudo desarrollar con normalidad y, realmente, si bien no vino la cantidad de bicicletas que normalmente para esta fecha final. De la fecha eran mil bicicletas que tendríamos que estar en este evento. Y, bueno, debido a la situación económica, todo lo que significa hoy trasladarse. Todo sale mucha plata. Sale mucha plata y decir, bueno, venir dos o tres días, hotel, comida. Seguramente esta gente no viene sola, viene con familia. Entonces eso significa realmente una gran erogación de dinero y no está la situación. Así que, bueno, pero la verdad que vivimos y disfrutamos de un evento espectacular, como el colo siempre nos tiene acostumbrados. Es cierto. Bueno, ¿y ahora qué viene? Y ahora... Fin de año con los talleres. Tenemos talleres, tenemos cierre de talleres, tenemos cierre del CES. Tenemos la inauguración, si Dios quiere, en estos días, tengo que definirlo todavía, pero ya está lista para hacer la inauguración de las luces de la cancha de atrás del polo. Ah, mirá. Vamos a hacer con un torneo. ¿Fútbol femenino? Fútbol femenino, fútbol masculino. Un partido de fútbol femenino y después fútbol masculino. ¿Por qué no fútbol femenino? Porque está la liga. Claro, claro. Es súper ponernos, pero el torneo así de más 40 de fútbol masculino va a estar. Interesante. Sí, sí, por lo menos, a ver, tratamos en lo posible de que haya oferta para toda la franja de talla, que todos puedan tener su deporte, su actividad y que puedan tenerlos en movimiento. La liga rural, ¿cómo viene? La liga rural, bien, bien, falta una fecha y bueno, estaríamos cerrando el año. Gracias a Dios, hay propuestas de que quieren entrar en otras localidades, otras delegaciones, pero bueno, eso se verá, pero venimos bien, gracias a Dios, sin inconvenientes en cuanto a disciplina y a cuestiones que tienen que ver. Se ha disfrutado en vez de... Sí, sí, sí. Es una fiesta, se podría decir, familiar, porque va toda la familia, muchos lugares hacen el asadito y se quedan a ver los partidos. La familia va a tomar mate, acompañar al familiar que va a jugar y realmente es lo que nosotros pensábamos para esto, de tener una propuesta para la gente que por ahí no es de salto y que necesitábamos darle vida a las localidades, fundamentalmente. Y realmente con esto lo hemos, en gran parte, lo hemos conseguido. Bueno, no es de tu incumbencia, pero se viene la fiesta de la Torre de la Negra. Se viene la fiesta de la Torre de la Negra y una movida bastante importante. Sí, viene Bruno Arias. Ajá, y bueno, ahí están todas las áreas del municipio trabajando y realmente poniéndole todo para que esto salga. Ahí ya hubo el jujeño Bruno Arias. Aprovecho también para agradecer a todas las áreas, porque el trabajo de deporte o lo que ha sucedido, el realicero y todo eso, necesitamos la área de corralón, de salud, de tránsito, policía, policía rural, turismo, todas las áreas que han apoyado para que podamos tener el predio en condiciones, el pasto cortito, todo. Y esto es lo mismo, todas las áreas, bueno, en este caso a Lisandro le toca que es el delegado de las 10, estar al frente o ser uno de los principales organizadores, pero realmente... Todas las áreas van a estar abocadas. Todas las áreas van a estar abocadas. 24 de noviembre. Exactamente. La nueva edición de la fiesta de la Torre de la Torre de la Negra con Bruno Arias, ganador en el 2016, el mejor álbum folclórico. ¿De eso salió vos? No, pero aparte Bruno es un genio. Viene siempre a Salto, tiene amigos, Cacho Plana, viene siempre a... Acá aparte es un artista de muy primer nivel. Qué importante. Jugeño. Jugeño. Jugeño y Jugeño de las tribus Jugeñas. Ah, mirá. Sí, 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 Bruno es descendiente directo de tribu de Jugu. Bueno, esperemos que acompañe el clima y que pueda... Cómo no. Todas las expectativas que hay creadas siempre todos los años con la Torre de la Negra pueda llevarse adelante. Realmente es importante. Importante para Salto, importante para Berrer, importante para... Para Salto fundamentalmente porque ha tenido una gran llegada a toda la provincia de Buenos Aires y está todo el mundo preguntando. Sí, sí. Vamos, me parece que va a haber que trabajar para ampliar el lugar porque se va... Creo que nos van a... Si llega a ser un buen fin de semana. Sí. Todo, viste, depende mucho, está sujeto al tema clima. Sí, ponele. Pero sí, está dado como para que sea una fiesta realmente y mucha gente. Sí. Mucha gente, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!